Con ganas al equipo, con mucha fuerza y no tan ordenado, pero sí, con ganas, con ánimo, tenía el alma. ¿Cómo lo viste a Messi? 10 puntos, 10 puntos. El gol que hace, en un segundo para la pelota de 30 metros, con la misma pierna la tira larga y con la otra pierna de fin, es impresionante. ¿Qué sensación te da ahora cuando juguemos contra Francia? Nada, espero que sepan entender las limitaciones que tenemos, no somos un equipo bueno, somos un equipo muy limitado y tenemos un tipo que sale, trasciende el resto. Si entendemos las limitaciones que tenemos, nos sabemos agrupar y jugamos un equipo, y de vuelta con mucho coraje, con ganas, con garra, seguramente va a aparecer alguno. Si no es Messi, aparece rojo, aparece cualquiera, pero como equipo. Y sufrí como loco, muy bueno. Por lo menos le pusieron garra. ¿Qué sensación le dio ahora para el sábado? Ah, muy bueno. Lo vamos a ganar, sin ninguna duda. ¿Messi cómo lo vio? Mejorando, está tomando actitud. Y que jugó bastante bien en comparación con los otros partidos jugados. ¿Pensás que ahora con el partido que se viene contra Francia, tenemos una chance de llegar a la final o no, pasa, pasa? Y depende de cómo jueguen, porque si le ponen pilas como el de ayer, capaz pasan, si no, no. Se quedan ahí. La verdad que yo pienso que estamos para campeón. Aunque me traten de loco, creo que es así, porque es un mundial medio loco. O sea, hay algunas bajas que no parecía que se iban a dar y se han dado. Y bueno, todo indica que estamos ahí, en carrera. Estamos sufriendo como siempre, pero pienso que vamos a llegar bastante lejos. Me parece un partido bueno, distinto. Está bien. Creo que estamos en el camino. ¿Qué sensación le dio? ¿Eh? ¿Qué sensación le dio? ¿Qué sensación? Y de alegría, qué sensación me va a dar. Claro, sí, sí. ¿Cómo vio a Messi y el debut de Armani? A Messi lo vi recuperado, contento, por los motivos que él sabrá, pero que hay que también tener consideración. No hay que hablar cualquier cosa. Por eso yo no soy un experto en esto. Y creo que hay muchos que hablan y de alguna manera dicen cosas que no deben. No, fue excelente. Muy bueno. ¿Qué pensás de Messi y del debut de Armani? Tuvieron un desempeño excelente y Armani muy bien, la verdad que atrapando todas las pelotas. ¿Y qué sensación te da ahora de cara al sábado contra Francia? Y para mí que vamos a ganar, sí o sí. Muy bien, muy bien. Aguante rojo. ¿Y qué pensás de Messi? Que es el número uno, después de Maradona, obviamente. ¿Y Armani cómo lo viste? Un buen arquero, excelente. ¿Qué sensación te dio ahora cuando juguemos contra Francia? La que siempre tuve, que vamos a ir campeones.